Héctor Lavoz, el cantante. Si nos preguntamos sobre algunos nombres que sean referencia de la música caribeña, sin titubeo alguno es el de Héctor Lavoz. Sería una de las elecciones más perceptibles. Desde sus inicios en el mundo de la salsa, este puertorriqueño imprimió su estilo y rugió en cada presentación hasta el día de su muerte. Su legado ha sido uno de los más ilustres, sin dejar a un lado que ha servido de fuente de iluminación para nutridos músicos. Entérate más de esta pequeña biografía de Héctor Lavoz por el canal Refundizaje y no olvides suscribirte al canal. El barrio Machuelo Abajo, ubicado en la cantera de Ponce, en Puerto Rico, es uno de los vecindarios más humildes de la isla. Precisamente en esta zona habitada el matrimonio conformado por Luis Pérez y Francisca Martínez, mejor conocidos como Lucho y Panchita, los cuales tuvieron un total de ocho hijos. El barrio Machuelo es de donde proviene nuestro anfitrión, quien nace el 30 de septiembre del año 1946. Aunque se trataba de una familia humilde, el amor en el hogar siempre fue esencial en el crecimiento de los niños. Y todo caminaba bien hasta que, un fatídico suceso, Francisca Martínez, la madre, falleció cuando el pequeño Héctor tenía solo tres años de edad. Esta desventura dejó a Luis Pérez con una responsabilidad enorme, la cual llevó a cabo con la mayor paciencia y dedicación posible. Para el subsistir de sus hijos, Lucho se dedicaba a tocar la guitarra con agrupaciones de bajo presupuesto en espacios locales. Y aunque nunca fue reconocido, su trabajo lo practicaba con pasión. Héctor Lavó, por su parte, observaba de cerca todos los ensayos de su padre. Y este, al percibir el interés de su hijo, le preguntó si quería dedicarse también a la música. Una de las primeras presentaciones de Héctor en el aludido centro educativo fue la interpretación de un bolero titulado Campanitas de Cristal, donde manifestó todo lo que podía disfrutar mientras cantaba. Le importaban más las técnicas vocales que los instrumentos. Desde pequeño Héctor Lavó, tuvo que asistir con los gastos de su manutención. A diferencia de sus hermanos, el pequeño Héctor obtuvo un trabajo más afanoso y muy importante destacar su total agrado. ser la voz principal de un grupo de salsa puertorriqueño. Esto sucedió cuando el recién iniciado artista tenía apenas 14 años. Y aunque no era reconocido, ganar 18 dólares por presentación no caía en nada mal a un chaval. Corto tiempo después se dio cuenta de que su futuro en Puerto Rico podría estar un tanto restringido, por lo que resolvió partir a Nueva York. En definitiva, llegó a la ciudad estadounidense el 3 de mayo de 1963 y comenzó a buscar trabajos para poder resistir en un territorio desconocido. Al principio tuvo que desplegar distintas labores que no cuadraban con el escenario musical, que si maletero, mensajero, conserje, limpiador y hasta pintor fueron algunos de ellos. No obstante, no pasó mucho tiempo para que tuviera una oportunidad de expresar su talento en un reencuentro con su amigo de la infancia de Puerto Rico, Roberto Ruiz. Héctor Lavoe asistió a un ensayo de una agrupación que recién estaba iniciando. Para asombro de todos, Lavoe sería el nuevo integrante de la banda. Los creadores de la pequeña banda le invitaron el puesto de vocalista a Héctor, quien aceptó eventualmente. El joven puertorriqueño siguió conociendo grandes figuras de la música mientras trabajaba en blocking. Una de estas figuras fue Johnny Pacheco, quien comenzó a colocar a Héctor Lavoe dentro del espectro musical con los más grandes exponentes del momento. Uno de los grupos más reconocidos entonces fue la New York Band, donde su primera canción grabada se llamó Mi China me votó. Luego Johnny Pacheco consiguió una bancante que indudablemente le atañaría a Héctor Lavoe. Debido a problemas previos, en el año 1967, Willie Colón transitaba por un mal momento, en el que además parte de su trabajo discográfico estaba en riesgo. Para salvarlo, Fania Records, un conocido sello, le planteó concluir las grabaciones con una condición clara. Cambiar el vocalista que la orquesta tenía en ese momento. Héctor Lavoe comenzó a grabar con la orquesta de Willie Colón, aunque no había ningún contrato legal. Se trataba de una colaboración para el álbum. El Malo, donde Borinquen, Chonky, El Malo y Kimbombó fueron temas que agradaron tanto al público como a los de la agrupación. Los jóvenes no solo lograron calar dentro del público estadounidense, sino también dentro de todos los hispanohablantes de New York. En 1969, Héctor figuró en la portada de un álbum discográfico con Willie Colón, al que se nombró como Guisando. Los ritmos de esta producción estuvieron más marcados hacia La Guaracha, El Guahuancó y El Son Montuno. Después de esta primera parte de su carrera, los demás proyectos de Héctor Lavoe con Willie Colón no necesitaron ni siquiera de una presentación. Si bien gran parte del éxito de Héctor Lavoe se debió a su unión con Willie Colón, no podemos dejar a un lado el gran legado que dejó cuando incursionó como solista. Sin embargo, debemos mencionar que se originó una separación algo forzada. Esto no imposibilitó que un nuevo Lavoe cogiera una fama aún mayor a la que tenía, por la cual trabajó con otros músicos que también habían formado parte de la orquesta de Willie Colón. Su primer álbum, bajo esta propiedad, tuvo como nombre La Voz, el distintivo que lo había seguido desde hace muchos años y fue exhibido en el año 1975. Apenas un año después lanzó al público otra producción titulada De Ti Depende, con la cual salzó por lo alto con el tema Periódico de Ayer, una de sus producciones más conocidas en todo el mundo. En 1978, Héctor Lavoe logró otro hit con la canción El Cantante, primeramente escrita por el famoso salsero Rubén Blades. Y aunque esta interpretación fue la primera que le mereció el apodo del cantante, de los cantantes, no podemos dejar a un lado el éxito de Juanito Alimaña, originario de su última producción discográfica, lanzada en 1982, Vigilante. Siguieron éxito tras éxito, pero ya Héctor Lavoe estaba exhibiendo serios problemas personales. Uno de los más destacados fueron las drogas, sustancias con las que tuvo una estrecha relación hasta que adquirió una horrible enfermedad a comienzos del año 1988, el SIDA. Las presentaciones de Héctor ya no eran las mismas y el público notó las devastaciones que habían producido los años de adición y problemas como tales. Su esposa Nilda Román estuvo a su lado en sus últimos años de vida, aunque poco tiempo antes de su muerte cualquier tratamiento fue inútil. Intentó quitarse la vida, lanzándose el noveno piso del Hotel Regency, ubicado en San Juan, Puerto Rico. Por esos días, el cantante vivía sumido en la más profunda depresión, pues su hijo había muerto recientemente de un disparo accidental. Su diagnóstico del VIH. A estas dos tragedias se sumó la muerte de su padre y la de Gina, su suegra, quien fue asesinada apuñalada. Todo esto hundieron al cantante en un gran panorama realmente sombrío. Ya el 29 de junio del año 1993, Héctor Lavoe sufrió un paro cardíaco en el Memorial Hospital de Queens que conllevó a su muerte. Como era de esperarse, el velorio del cantante fue concurrido por millones de personas en New York, aunque a continuación, en el año 2002, fue trasladado a su natal Puerto Rico, concretamente a Ponce, donde reposa junto a su esposa y a su hijo. Pasa su resto. Muchísimas gracias por tu atención.